¿Qué es la mayoría de la bancada uribista? 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 Entonces, voy a hacer otra pregunta. La Corte Suprema de Justicia está cumpliendo con su deber, pero a pesar de la respetabilidad de sus magistrados, ¿no cree usted que esto puede terminar un poco en lo que fue, en lo que se convirtió a la postre la Fiscalía de Alfonso Valdivieso, en la cual hubo o se incurrió en muchos vejámenes, en muchas injusticias, en muchas arbitrariedades? Se lo digo porque hoy es que una persona como Kiko Becerra, ante un tribunal internacional de la ONU, le mandó porque se sintió vejado sin que le respetaran el debido proceso y está a punto de demandar a la Nación. Bueno, entonces, ¿no se podía caer en ese espacio de pacifismo? Mencionar a la Corte y mencionar a Valdivieso es como mencionar el día y la noche. Yo creo que es de los personajes más incompetentes que ha tenido el país y tal vez es de las peores fiscalías conjuntamente con este señor Osorio que acaba de salir. Yo no creo que la Corte tenga personajes de la talla de Valdivieso. Ugo que ya hay una gente muy competente, muy capaz. La sala penal de la Corte es una sala muy seria, son magistrados de carrera, muy formados y yo diría que Valdivieso fue un fiscal a la carrera. Una persona que pierde las elecciones al Congreso se queda varado sin puesto y le consigue en la Fiscalía General de la Nación con el cuento de que es hermano de Galán, porque es que aquí a muchos los muertos les sirven para mantenerse en los mejores puestos del mundo, no del Colombia y no del universo. Y yo creo que la Corte va a ser muy seria, muy responsable y pienso además que la gente de este país, la gente decente tiene que rodearla, tiene que apoyarla porque es apoyar las instituciones. De la misma manera como hay que exigirle a la Fiscalía mucha mayor celeridad y mucha mayor responsabilidad en la tarea que tiene que cumplir. Pero yo no creo que la Corte caiga en los desafueros, en los desaciertos, porque finalmente Valdivieso tenía muchísimas ganas de ser candidato presidencial, fue muy irresponsable con el país. Fue una persona que no tuvo el más mínimo reato ético de retirarse de la Fiscalía después de haber generado semejante debacle además, porque muchos fallos eran como por quitar enemigos del camino o competidores del camino. Y tiene la desfachatez de lanzarse posteriormente a la Presidencia de la República. Eso en un país decente no pasa, eso no pasa sino aquí. Yo por lo menos tengo la certidumbre de que ni el Presidente de la Corte Suprema de Justicia ni ninguno de sus magistrados va a utilizar su puesto cual trampolín para lanzarse ni a la Presidencia de la República, ni a la Alcaldía de Bogotá, ni a la Senaturía, ni nada de eso. Yo también, yo tengo la misma certidumbre. Yo tengo, y le quiero decir sinceramente Roberto, no soy mi amiga, el Presidente de la Corte. Lo conozco porque lo tengo que conocer como Senadora que soy. Conozco muy pocos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero tengo conocimiento de su trayectoria, de su hoja de vida. Y yo sí creo que es gente muy distinta y creo que sí están haciendo una tarea importante y creo que no le van a fallar al país, ni tampoco creo que vayan a utilizar la Corte para, políticamente, para penalizar a unos y exonerar a otros. Yo no creo eso. Ni que se van a enceguecer ni a envenenar exclusivamente con una sola región del país. No, yo no creo. Además es que si estos señores que están de veraneo en la ceja en Antioquia hablan como dicen que van a hablar, pues ahí tienen que hablar de todo el país. Es que no pueden hablar solamente de una región. Yo creo que ahí va a caer muchísima gente y yo creo que eso es bueno. Esto tiene que llegar hasta un punto que no solamente los políticos, los empresarios que han auspiciado el paramilitarismo, los que han hecho todo lo posible para auspiciar el desplazamiento de grandes regiones del país convirtiendo a la gente en unos miserables, en unas personas casi que no tienen, en unos MNs en el país. Yo creo que aquí tiene que caer todo ese empresariado que era lo que decía Castaño. Lo dice en el libro de la confesión, en mi confesión, cuando habla de los seis patriotas. Y a mí me lo dijo cuando yo estuve secuestrada. ¿Se lo dijo? A mí me lo dijo, sí. Me dijo, inclusive, que a él, y se lo dije yo, a usted lo van a salir asesinando y lo van a asesinar precisamente porque usted sabe mucho y porque usted puede denunciar a mucha gente en un momento determinado. Porque a usted le dan tratamiento de amante. Por el día no lo reconoce absolutamente nadie. Por la noche todos son amorosísimos con usted, se reúnen con usted, le dan plata para quemate gente, le dan armas y hacen de todo. Pero en el momento en que a usted lo tengan que sacar del camino, lo van a sacar. Lo van a sacar porque usted es una persona incómoda. Y esa ha sido la dinámica de esta sociedad sucia, corrupta, que además se da el lujo de señalar a unos, de señalar a otros. Mucha gente, Roberto, que a mí me ha criticado porque yo no les gusto por las cosas que digo, porque estas cosas yo se las señalé al país hace muchísimos años. Yo pertenecía a una casa política en Antioquia que era William Jaramillo Gómez y nosotros toda la vida denunciamos el narcotráfico, denunciamos el paramilitarismo, denunciamos las relaciones incestuosas entre la clase política y el narcotráfico. Lo critican a uno por posturas de esa naturaleza, pero aceptan matones, aceptan corruptos y yo sí creo que todo eso tiene que salir y que todo eso se tiene que acabar y que lo que hemos venido diciendo muchos de adecentar la política, de que la gente elija gente decente, de que quede nomás la gente decente, de que se recupere la ética. Es que, ¿sabes, Roberto? Este debate es el debate de la ética pública. Es el debate de la moralidad pública. Es el debate de cómo la gente tiene que creer en la política, cómo la gente se tiene que repolitizar. Y esto tiene que servir para que todo el mundo denuncie, tenga la capacidad, además de señalar, y tenga la capacidad de una cosa muy importante. Yo creo que lo peor, además de eso, es la impunidad social. Yo le digo honestamente, yo no tengo nada en la vida, yo no tengo ni plata, lo único que tengo es el compromiso de haber hecho política, de haber trabajado bien, no creo que lo he hecho bien, y yo quisiera que la gente me eligiera simplemente por eso. Pero fundamentalmente, yo sí pienso, Roberto, que la gente tiene por qué estar muy, muy, muy desahuciada de la política, muy lamentando lo que está pasando, porque yo creo que apenas se está sabiendo una mínima parte de lo mucho que se va a saber. O sea, ¿qué es lo que más me molesta y lo que más me asquea? Ver una cantidad de sepulcros branqueados en las grandes reuniones, y eso es lo que le iba a decir, y se me estaba yendo la idea, de gente que se cree... La paloma. De gente que se cree lo máximo, pues, que creen que porque tienen mucha plata, que porque tienen muchos títulos, son más decentes que una persona común y corriente. Yo no me siento con gente de esa, ni loca. Yo a mi casa me invito gente de esa, por más importante que le aparezca la opinión pública, porque creo que uno no solamente tiene que criticar o tiene que buscar de que la sociedad sea decente, sino que uno con el ejemplo también tiene que demostrar que realmente la gente que vale la pena en este país es la gente decente. Un poco de más vino y todo, piedad. Una gotica porque... Estás... Amigo, amigo.